Estaba mi siguiente invitado, Sergio García. Allí lo conocían como el padre desobediente. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Genial, encantadísimo de estar aquí contigo. Gracias por estar con nosotros. Para hablarnos de ti y tu trabajo como psicólogo, pero también de este evento, que creo que fue todo un éxito. Sí, efectivamente fue todo un éxito. Yo creo que fue una apuesta muy valiente por parte de los organizadores. Se ven pocas cosas como estas, por lo menos por la zona. Y nunca se sabe cómo va a responder la gente. Y sé que hubo una inversión muy grande de tiempo, de recursos. Y al final creo que merece totalmente la pena. Las familias quedaron encantadas. ¿Y tú qué hacías ahí? Bueno, yo intenté poner mi pequeño granito de arena. Tuve la confianza también de la organización, cosa que le agradezco mucho, porque la apuesta tampoco era segura. La actividad quizá no estábamos seguros si iba a encajar bien en la dinámica del festival, porque hay demasiado movimiento. Y la actividad que yo propuse requería calma y tiempo. Y los padres con niños cerca es difícil que dispongan de este tiempo. Pero mira, dijimos de apostar por ello, no teníamos tampoco nada que perder. Y reconozco que el primer día fue difícil, porque tenía una sesión nada más empezar. Claro, la gente llegaba al parque y había muchísimas actividades. Y lo último que te apetece en ese momento es sentarte a hablar con un experto, supuesto experto en qué, para que te dé un sermón. Y que luego no fue así, ¿eh? Ahora explicaremos en qué consistía la actividad. Y bueno, pues esa primera sesión estuvo desierta, incluso. No me digas. Desierta. Y bueno, ya lo estuvimos hablando con organizadores, que quizás no había sido la mejor hora. Yo evidentemente me desanimé un poquito, pero bueno, también entendí las circunstancias. Tenemos cierta resiliencia, ¿eh? Tampoco ha sido el primer chasco que me llevo en mi vida. Pero luego el caso es que a la segunda sesión, que fue ese mismo día, el sábado por la tarde, a las cuatro y media, ya con un poquito más de calma. La cosa cambió, ¿no? Sí, había un poquito más de calma, la familia estaba un poquito más cansada. Y bueno, conseguí que algunos padres se reunieran allí en aquel espacio. Un espacio, la verdad, muy interesante, la propuesta que se hizo. Y funcionó muy bien. Y luego al día siguiente también se animaron otros padres, total que súper contentos. ¿Por qué tu propuesta qué era? Bueno, mi propuesta no solo fue mi propuesta. Esto fue también hablándolo un poco con la organización. Acordamos que, en fin, por la situación, quizá era como muy apropiado hacer un espacio muy horizontal, ¿no? Que así una mesa redonda no era nada de subirse a un escenario a contar soluciones mágicas sobre la crianza, que tampoco va muy por ahí mi estilo. Se consiguió construir un espacio de comunicación muy horizontal, donde los padres tuvieran mucho protagonismo, ¿no? Entonces, más que estar yo allí para explicar cosas a padres, que por el hecho de ser padres ya saben muchísimo, porque esa experiencia yo creo que supera a todo. Sí, el rodaje ya lo llevan hecho. Sí, ya llevan el rodaje. Superan a cualquier formación académica o que puedas tener, incluso a cualquier experiencia profesional, porque siempre vivir eso de primera mano te da algo que no te da otra cosa. Entonces, ellos tenían el protagonismo. Yo estaba ahí un poquito para moderar, para introducir los temas, para cuestionar cosas y proponer, no sé, asuntos que me parecían interesantes. Pero ellos eran los que se daban las respuestas, los que se hacían las preguntas y, bueno, yo creo que aquel espacio cumplió su objetivo. Creo que es muy difícil encontrar algo así, porque todos los padres, si tienen dudas sobre cuestiones de paternidad, pueden mirar la red. Estas redes sociales llenas de gente, además, muy buena comunicando. Y muy buenos gurús que editan libros. Y muchos libros. Dicen, no cojas al niño de la cuna, tú, sí, cógelo. No, el otro no lo cojas. Muchas contradicciones. Sí, efectivamente. Entonces, ¿para qué hacer más de eso? No es necesario. Lo que necesitamos los padres es un espacio para compartir. Para compartir experiencias, para compartir recursos, soluciones. Claro. Y yo creo que cumplió su función. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Claro, la verdad, tú dices, el primer día no funcionó. Pero claro, dices, tú voy a ir a una sesión con un tipo que se autodenomina padre desobediente, ¿no? Ya la hemos liado. La hemos liado. O sea, como tarjeta de visita. No es la mejor. No es la mejor, ¿no? Pero hay que provocar un poco. Claro. Porque se trata un poco de eso, por lo menos bajo mi punto de vista. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Porque creo que nos dejamos llevar un poquito, ¿no? Y bueno, con muchas cosas vale. Pero con la paternidad es complicado, es peligroso. Dejarnos llevar. Nos dejamos llevar por lo que nos dicen otros, por lo que dicen expertos, por nuestro sentido común. Que esto de educar con sentido común se escucha mucho y parece muy de sentido común, pero a mí no me gusta. Porque nuestro sentido común no siempre tiene que ser correcto, cuidado. El sentido común es una construcción de toda nuestra experiencia, de todo nuestro conocimiento y no tiene por qué ser correcto. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces la idea era desequilibrar un poquito esta concepción de la crianza y sacarlos un poquito de la normalidad. La verdad, y entonces claro, me gusta hacer una declaración de intención y nada va a empezar y ese nombre es la mejor. El padre desobediente, que esto es peor todavía, a quien le gustan los niños desobedientes. Toma ya. Entonces tú imagínate un padre, yo lo que quiero es que mi hijo me obedezca. ¿Para qué leches vengo aquí? Es delicado, la verdad. Pero bueno, no tengo nada que perder, así que... Lo que sí es cierto es que sesiones como esta y citas como esta son interesantes porque es bien sabido que, y sí me se ha dicho, ¿no? Es cierto que nadie aprende a ser padre, ni los niños vienen con un manual de instrucciones, esos dichos tan sabidos, ¿no? Pero es cierto. Es cierto. Porque uno, cuando es padre por primera vez, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y esto, bueno, pues vamos a dejarnos llevar, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? A ver si no tiene las pilas, por ejemplo, ¿no? Sí. Nadie te enseña a educar a un niño ni te dice qué es lo que tienes que hacer con él. Nuestra principal referencia, fíjate, qué perverso todo, es cómo recordábamos nosotros de pequeños que nos educaban. Pero claro, esto, primero, no es el mismo momento. Claro. O sea, evolucionan mucho las sociedades de entonces y ahora lo que necesitamos o lo que necesitan nuestros hijos no tiene nada que ver con lo que necesitábamos nosotros las generaciones anteriores. Pero es que encima, como tú recuerdes las cosas, no tiene nada que ver con la realidad, probablemente. Seguro. Entonces, esta referencia es compleja y es la que más tenemos, la más directa, digamos. ¿Qué hicieron mis padres, no? Luego, pues tenemos las opiniones de nuestros padres, de nuestros amigos. Nos sentimos muy juzgados los padres. Totalmente. Actuamos constantemente por qué pensarán. Totalmente. Yo muchas veces reconozco, yo, bueno, tengo millones de defectos como padre y de debilidades, los cuales intento trabajar diariamente, pero una de ellas es, ¿alguna vez regaño a mi hija? Porque lo que está haciendo a mí no me molesta, no lo considero, pero pienso, es que si ahora no le digo nada, ¿qué van a pensar? ¿Van a pensar que soy un padre desobediente? Pues a lo mejor deberíamos de normalizar esto. Quizás deberíamos de afrontar de otra manera estas situaciones. En fin, esa es la idea un poquito, ¿no? Nadie nos enseña a ser padre y quizás las referencias que tengamos tampoco sean las más acertadas. Claro, y muchas veces incluso lo hacemos de otra manera. Es decir, mis padres me educaron de esta manera y yo no estaba de acuerdo. Voy a educarte a ti como me gustaría que no hubiesen educado, ¿no? Que a lo mejor tampoco es la correcta. Sí, efectivamente. Todas estas cosas son cómo reaccionar a esa información. Puede ser porque te dejes llevar un poquito, o puede ser todo lo contrario, porque ser reaccionario en ese sentido y reacciones contra esa experiencia que tuviste, incluso sobrecompensas. Es decir, una persona que a lo mejor tuvo muchísimas necesidades de chico, a lo mejor luego intenta sobrecompensar. Porque una realidad es que los padres, en demasiados casos, no digo en todos, educamos en base a nuestras frustraciones. ¿Cuántos niños hay en el conservatorio porque los padres no pudieron tocar el piano? Bueno, en su día. Efectivamente. O sea, lo apuntamos no tanto a lo que ellos quieran, sino a lo que nosotros consideramos que está bien, ¿no? Porque escucha, lo de tocar música, eso es maravilloso. Claro. Sí. Es complicado esto, es el padre de todos modos, ¿eh? No, que tampoco quiero justificar a nadie, pero es complicado. No, es cierto. Siempre hay que relativizar mucho, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, fuera juicios, fuera culpas, la culpa no es buena. La gente piensa que la culpa es motor del cambio. Bueno, si no te sientes culpable, ¿por qué piensas que lo has hecho bien? No. O sea, hay responsabilidad, pero no culpa, porque la culpa en general lo que hace es bloquearnos un poquito, ¿vale? No, yo no me quiero sentir culpable porque esto es muy incómodo, así que lo rechazo. Entonces, fuera juicios, fuera culpa, y lo que necesitamos es tener un punto crítico, autocrítico, cuestionarnos cosas y ser muy reflexivos, pero también ser valientes. Claro. O sea, nos vamos a equivocar. Esto es una cosa que tenemos que afrontar con toda seguridad. Nos vamos a equivocar como padres. Es imposible hacer todo perfecto. Tampoco lo requieren los niños, ¿eh? La idea es que todo lo que hagamos siempre esté con una cierta tensión de esto se ha hecho bien, se ha hecho mal, ¿cuáles son las consecuencias de esto? A corto, a largo plazo. Claro, lo que pasa es que de todos esos experimentos tenemos un problema y es que los niños están en el centro. O sea, estamos experimentando con ellos. Sí. Y yo te pregunto, ¿nos queda otro remedio? No, no, pero claro, al final lo van a sufrir ellos. Sí, lo van a sufrir. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Esto es que lo que dices es escalofriante realmente, ¿no? Porque de alguna manera es como sientes el peso de la realidad. Es que ser padre es muy jodido. Porque la vida de un pequeño, desde ese momento hasta probablemente los restos, va a depender de esos primeros años. Y yo he escuchado a padres desmatrizando, quitándole importancia a esta situación. Y entiendo eso, tampoco hace falta castigarse ni fustigarse, pero tenemos que ser conscientes que aquí hay cierta importancia. Hay mucha responsabilidad. Claro que sí. Y tenemos que ser valientes a la hora de afrontarla. Por supuesto que sí. Esto de disculpa, es que me ha salido... Yo, de verdad que me puede... Es que me ha salido poco estudioso. Ay, me ha salido rebelde. Me ha salido rebelde. Bueno, pues mira, ser rebelde... Bien, pues has tenido suerte. Algo has hecho bien. No, lo de me ha salido... La idea es... Sí, hay cosas que no controlamos, es cierto. Pero es que ¿quién se va a responsabilizar de la educación de tu hijo si no eres tú? No nos podemos desentender. Pues si hay retos, habrá que afrontarlos e intentar buscar soluciones. Algunas veces los conseguiremos y otras no. Pero no te puedes quitar del medio. Es que me ha salido, ¿no? Relájate, que diría aquel. Oye, qué bien. Te ha gustado escucharte. Oye, como padre, una charla contigo tiene que ser interesante. ¿Dónde te encontramos habitualmente? Bueno, yo trabajo de una manera un tanto especial, ¿vale? No sé lo que me lo temía. Me lo temía, sí. Bueno, por mi historia profesional es un poquito atípica. Y generalmente trabajo a domicilio porque todo empezó, bueno, hace ya muchos años, a porque, bueno, yo soy físico de carrera universitaria de primeras. O sea, yo no empecé estudiando psicología. Físico. Físico. Yo empecé a estudiar física. Y durante muchos años, pues, me dediqué a la enseñanza particular, a hacer charlas para niños, a la divulgación científica. Entonces, durante ese trayecto, me daba cuenta que no solo los niños tenían necesidades de clases particulares, sino que los padres, ¿no?, que se enfrentaban a esas dificultades, tenían la necesidad, ya no de que le dieran soluciones, es que tampoco creo en esto. Las soluciones tenemos que buscarlas nosotros como padres. Necesitaban recursos, necesitaban apoyo, necesitaban hablar mucho del tema, intentar entender qué estaba sucediendo, intentar entender cómo podrían solucionar esa problemática que muchas veces te supera, estamos hablando de niños adolescentes generalmente, es bastante complejo. Y claro, en ese interés y en que yo me daba cuenta que realmente me gustaba mucho el tema y que me pasaba algunas veces más tiempo hablando con los padres. Esto es importante, yo cobraba mis clases particulares, pero luego me pasaba muchas veces una hora sin problema hablando sobre los padres, sobre la educación del chaval, sobre los intereses que tenía o no, sobre su futuro académico. Y dije, mira, pues voy a estudiar psicología. Entonces, efectivamente, estudié psicología, fue una experiencia estupenda. Luego me formé en orientación educativa, en mediación familiar. Y básicamente, ahora mismo, mi carrera profesional se centra en asistir a la familia, orientar a la familia dentro del ámbito doméstico. Bueno, o sea, eres como la disagot de perros, este que sale los domingos por la mañana, pero para padres, ¿no? No, no me gusta verlo así porque precisamente mi forma de enfocar... Sí, lo sé. No, me parece súper interesante porque está ahí Super Nani, que es ese enfoque, ¿eh? Cuidado. Es la diestradora de niños. Es verdad. Y yo huyo mucho de eso. Bueno, no digo que sea ni mejor ni peor. Simplemente no es mi enfoque. Es otro enfoque totalmente distinto. Pero bueno, se trata un poco de eso. No se trata tanto de leccionar ni de dar soluciones, insisto, sino de intentar aportar recursos. Incluso de provocar la reflexión, ¿no? Sí, es que la reflexión es el principal recurso. O sea, hay tres recursos fundamentales. Bueno, dos, realmente. Sería la paciencia. Esto es una cuestión emocional que es muy difícil de trabajar, pero se puede. A nivel psicológico tenemos respuesta a esto. Se puede trabajar la gestión emocional. Y luego la autocrítica. Que yo lo llamo la desobediencia para provocar, para seguir provocando. La autocrítica es fundamental. Y todo se basa ahí. Entonces la reflexión entra parte de la autocrítica. Y a partir de ahí, pues sobre todo, hay mucha educación, mucha teoría, por supuesto. Es muy importante que sepamos los principios del comportamiento humano. No siempre van a funcionar como a dos más dos igual a cuatro. Esto no son matemáticas. Pero es importante tener ese conocimiento. Y luego mucha reflexión, mucha gestión emocional y mucho desahogo también. Es importante que los padres se sientan escuchados, comprendidos, licitados. Mucha gente se piensa, bueno, pero es que a lo mejor lo que me pasa a mí es una tontería, nadie lo va a querer entender, ¿no? Mis problemas son tonterías comparadas con lo que es otro. O no. ¿Cómo te sientes tú? Claro. Y intento un poco trabajar en ese ámbito, ¿no? Tu problema puede ser una tontería, pero es tu problema. Y ya, partiendo de esa base, ya tienes un problema. Hay que evitarlo, ¿no? Sí, es el problema y la estación de sufrir, cuidado. Y no me vengas diciendo, no, esto es lo típico de estar triste. No estés triste. Estoy agobiado, no te agobies. No podemos responder de esa manera. Yo sé que se intenta ayudar, pero esa no es la respuesta. Entonces, llegar allí, apoyarlos, entenderlos, escucharlos muchísimo. Y luego, no aportar soluciones. Aportar recursos para que ellos lideren la búsqueda de soluciones. Qué bueno. Eso es un poco la idea. Y si quiero que vengas a casa, ¿cómo lo hago? Pues contacta conmigo por teléfono, por ejemplo, o por WhatsApp, porque, es verdad, esto es una cosa que me han criticado mucho. Yo, hasta ahora, he huido de las redes sociales. Ah. Sí. No es que la despreciara, ni mucho menos. No tengo nada en contra de las nuevas tecnologías. Pero como eres desobediente. Sí, como soy desobediente, pues, no, no me la había ni planteado. Y, últimamente, me lo están diciendo mucho. Y, bueno, ahora estoy inverso en dos proyectos muy interesantes. Uno de ellos, precisamente, está relacionado con el tema de las redes sociales. Espero ponerlas en marcha pronto. Y que, a partir de ahí, también pueda contactar conmigo, porque ahora trabajo, básicamente, por el boca a boca. Claro, claro. Y esto, pues, yo no me anuncio en ningún sitio. No tengo cartel. Y, luego, el otro proyecto, que también me gustaría hablar de él, muy brevemente, es algo que me propusieron hace muy poco tiempo, y estoy muy ilusionado, que es un podcast, que se llama Compadres. Bueno, qué bueno. Compadres. Con N. Compadres, ¿no? Un juego de palabras. Y la idea es, un poco, que si vemos todo el ámbito de podcast y de charlas, digamos, mundanas, diarias, sobre la crianza, generalmente son madres las que producen este tipo de contenido. Es verdad. Y lo protagonizan muchas madres. Y, bueno, esto es normal. Al final, ojalá cambie, va cambiando, pero por mucho que nos empeñemos, las madres siguen teniendo un peso en la crianza desproporcionado comparado con la mayoría de los padres. Y, bueno, pues, queríamos proponer este espacio para ver si impulsamos primero un poquito de conciencia y también para dar nuestra... Yo quiero escucharte. Pues, en cuanto lo tengamos listo, que va a ser pronto, te lo haré llegar. Claro, y lo anunciamos a todo el mundo y que te escuche y demás, y tenga también esa herramienta de llegar a ti. Oye, qué bien. Me ha encantado Sergio que hayas venido al programa, de verdad. Igualmente, de verdad, que yo estoy también encantado. Ven, con Otagurras, 20. Yo siempre lo digo a mis invitados, los que me caen bien, se lo suele decir. Como Otagurras... Se lo dirás, se lo dirás a todas. Que no, tonto, que no. Sergio, muchísimas gracias. Encantadísimo. Ha sido un placer. Gracias a un padre desobediente. Ya lo sabéis. Buscarlo por ahí, que lo vais a encontrar. Y una charlilla con él en casa, yo creo que nos puede venir muy bien a más de uno y a más de dos.